El uso de la energía a nivel global sigue estando dominado por los combustibles fósiles. Consumimos unos 4.500 millones de toneladas de petróleo al año. La mayor parte se usa para el transporte. 2.700 millones de toneladas se utilizan en coches, camiones, aviones y barcos. Para hacer frente al cambio climático, tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles rápido. La pregunta es, ¿cómo? Los gobiernos de todo el mundo están fomentando la transición al vehículo eléctrico como remedio para reducir las emisiones. En 2020, los 10 millones de vehículos eléctricos en circulación suplirán solo una pequeña parte de los combustibles fósiles. La adopción del vehículo eléctrico se está acelerando. Pero incluso si alcanzamos las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, de 600 millones de coches eléctricos en 2040, supliremos menos del 15% de los combustibles fósiles que se usan actualmente. Este cambio no es lo suficientemente rápido como para reducir sustancialmente las emisiones del transporte, y el clima no puede esperar. Sin embargo, a día de hoy disponemos de otras soluciones, los combustibles renovables. Estos combustibles se fabrican a partir de materias primas renovables, como desechos, residuos y otras fuentes que han absorbido CO2 durante su desarrollo. Al quemar combustibles renovables, no se emite más dióxido de carbono a la atmósfera. En 2019, los combustibles renovables suplieron alrededor del 4% del consumo de petróleo crudo. En 2040, con la incorporación de materias primas innovadoras renovables y sostenibles que vamos teniendo disponibles, podríamos suplir cerca del 40% de los combustibles fósiles. Combinando vehículos eléctricos con combustibles renovables, podemos sustituir más de la mitad del petróleo crudo en el transporte global. Otras soluciones, como el hidrógeno verde, los combustibles renovables fabricados a partir de algas que absorben CO2, y los combustibles sintéticos, contribuyen a sustituir un porcentaje aún mayor. No hay remedios mágicos para reducir las emisiones globales del transporte. Solo aprovechando el potencial de varias soluciones en paralelo, alcanzaremos los ambiciosos objetivos que nos hemos fijado. El cambio está en las energías renovables. El futuro es renovable.